Acá estamos con Andrea Cofré en la Biblioteca del Mallín con el tema de su... ya se ha recibido, se ha recibido entonces queremos preguntarle a Andrea a ver cómo fue su experiencia con este programa de Adultos 2000 para terminar el secundario online Bueno, primeramente, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos La verdad que sí, hoy me recibí acá en Villa La Costura, provincia de Neuquén me recibí en el programa de Adultos 2000 así que nada, estoy muy feliz la verdad que muy agradecida con todos con los chicos de adultos, los de acá, la biblioteca Madra, Juan y Mercedes que siempre estuvieron, cada vez que yo venía, dándome apoyo y eso es lo primordial para que cuando uno venga acá pueda rendir y aprobar Así que también muchas gracias a Francisco que no lo conozco personalmente pero muy agradecida a él por todo lo que ha hecho por mí por todo lo que va a hacer por los demás y nada, quiero decirle a los chicos que están cursando a los que están en este programa que no bajen los brazos que sigan, que esto es algo lindo está bueno terminar el secundario así que continúen con sus estudios que yo también ya lo voy a hacer así que nada, muy feliz y muchas gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a todos por la oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!